El rey emérito de España, don Juan Carlos de Borbón, y el presidente electo de Guatemala, Jimmy Morales, afianzaron las relaciones entre ambas naciones. Unos lazos en los que el mandatario centroamericano tiene especial interés, pues ve en España la puerta para relanzar los vínculos con Europa. Así, España es el quinto inversor más importante en Guatemala, y se sitúa como el principal inversor europeo y el segundo proveedor europeo en el país centroamericano por detrás de Alemania. En base a los números, Morales aseguró que las relaciones con España van en incremento y espera que lo sigan haciendo a lo largo de su legislatura. Guatemala ha ido creciendo tanto en importaciones como exportaciones y quiera Dios que podamos hacer que esa relación crezca mucho más en estos próximos cuatro años. En esta reunión de carácter privado que el rey Juan Carlos mantuvo tras llegar a la base de la Fuerza Aérea guatemalteca, el monarca emérito entregó a Morales una carta del rey Felipe VI. En ella, una felicitación por el cargo que asume el jueves y una invitación para que se formalice un encuentro en España cuando sea posible. Muestra de las buenas relaciones que ambos países mantienen. Apenas una hora después, don Juan Carlos finalizó su agenda del día con una reunión en el despacho presidencial del Palacio Nacional de la Cultura con el actual gobernante Alejandro Maldonado.